Continuamos en esta cobertura total desde la Catedral Santana en San Francisco de Macorís. Se hace necesario conversar con un hombre que ha sido un funcionario que se ha caracterizado porque le duele su pueblo, sin duda. Canela, un día importante para todos los dominicanos. Hoy está de fiesta al conmemorar los 111 años del cumpleaños de nuestro fundador, Juan Pablo Duarte. ¿Qué decir? Mira, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, se ha regocijado con esta conmemoración del 211 aniversario del natalicio de nuestro patricio, Juan Pablo Duarte. Y todos los que somos funcionarios, todos los que somos duartianos, los que somos de esta provincia, nos sentimos muy orgullosos. Y nuestro presidente que ha puesto... ...un desfile militar, un desfile militar sin precedente, va a ser uno de los más vistosos que se han celebrado acá en la provincia de Duarte. Muchísimas gracias, Canela. Al frente, en la fila, encabezado por la gobernadora Nacio Mara Cortés, el senador Franklin Romero, también se encuentra nuestro distinguido diputado de la provincia de Duarte, Nicolás Hidalgo, entre otros funcionarios del gobierno dominicano que han venido en el día de hoy para venerar, para honrar el padre de nuestra nación. Duarte vive, Duarte vive en ti, Duarte vive en mí, en cada ser humano que día a día se levanta para trabajar dignamente y que confía en ser, en crear una nación libre e independiente. Duarte vive en todos aquellos, en todos aquellos y aquellas que ponen en alto el manto tricolor. Cobertura total desde la Catedral Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Nuestro general Luis Elías Smurdox presente, un hombre patriótico, Luis. Luis, ¿cómo te sientes en este día? Muy bien, feliz de poder compartir un año más de vida en la celebración de nuestro padre de la patria para que nos siga enseñando y demostrando todas las cosas y las virtudes que él tuvo, que es el dominicano más insigne que hay en la República Dominicana y ojalá yo que muchos de nosotros copiáramos mínimamente lo que él hizo, porque así tuviéramos una mejor patria, una mejor nación y tuviéramos lleno de valores éticos, morales y patrióticos para que cada día patria sienta orgullosa de nosotros. Muchísimas gracias Luis. Ya casi, casi estamos comenzando con la Eucaristía, pero antes, antes me gustaría, antes de que comience la Eucaristía, me gustaría tener la impresión en el día de hoy de nuestra querida fiscal titular de Duarte Smiley Rodríguez. Smiley, un día importante para todos los dominicanos y hoy más que nunca la justicia se debe de poner de manifiesto y enarbolar justamente esa justicia que Duarte siempre estuvo manifestando. Sí, nosotros pues como cada año la provincia de Duarte se engalana con lo que es la celebración del inicio de estas festividades patrias y obviamente pues la honra de que nuestra provincia lleve el nombre de nuestro patricio en este 211 aniversario. Yo pienso que nosotros como funcionarios públicos pues lo que más debemos es de resaltar y emular los valores y las acciones hechas por nuestro padre de la patria. Y aquí continuamos orgullosos de nuestra provincia y de los frutos que la misma ha rendido a través de los años en honor a su nombre. Muchísimas gracias querida fiscal Smiley Rodríguez. Ya el escenario está preparado. Como ustedes ven las imágenes, llena en su totalidad la Catedral Santa Ana aquí en San Francisco de Macorís, 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Veíamos hace un momentito como los actos iniciaron aquí en San Francisco de Macorís con el izamiento de la bandera, con los honores militares. Y bueno, a propósito de honores militares, nuestro general de la plaza se encuentra presente también en la tera, en Melenciano. Vamos, nos gustaría escuchar si es posible en estos momentos, bueno está conversando, en estos momentos recibe las instrucciones correspondientes el general. Bueno, ya vamos a iniciar, va a iniciar la Eucaristía que estará siendo presidida por Monseñor Alfredo de la Cruz. Así que nosotros continuamos en esta cobertura total.